Música Muy buenas Noches Internet Mierda, lo dije de nuevo ¿Qué cosa? El saludo que no voy a usar más Ah, al final no lo voy a usar más No Eh ¿Por qué? Yo soy el Seba Yo soy un sujeto que dijo al abordaje muchachos Nadie lo pescó, probablemente pudieron hacer holazo Arturo Eh, ¿qué? Perdón ¿No sabíais? Dicen que Bueno, dicen que Arturo Pratt cuando dijo Al abordaje muchachos, uno, nadie lo pescó No, claro, claro Nadie lo pescó porque nadie lo siguió Claro, y dos, murió de un balazo No murió de un balazo, sino que murió de alguien Que le pegó con un sartén o algo así ¿Dónde? ¿En serio? ¿Dónde lo leí? Ah, está ahí viendo el baradito No, 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 no En un libro que se llama La historia verdadera de Chile ¿El verdadí? ¿Ah, sí? Creo ¿El autor? Sí Esto es el show de juegos y dibujos Eh, vamos a saludar a la gente por mientras Jimena nos dijo El miércoles Enzo Jimena nos dijo Hola, Jorge Astillo nos decía ¿Por qué les tenemos cuatro minutos antes? Y sigo en la explicación Para que les saltaran la notificación Antes de que empezara realmente Ah Hola señor Jimena Enchipitala dice puntos suspensivos Jorge dice que escucha los click Dezo dice que yo lo veo en vivo ¿Qué hago? Feliz miércoles Jorge Castillo dice De Varadipo Es Gilde Ah, ya Ah, muy bien Eh, hoy vamos a jugar el mejor juego de la historia del universo No, mentira Hoy es uno de los mejores A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Pero no sé calificarlo como el mejor de todos Está cerca, está cerca Pero casi, casi Está ahí Está ahí ¿Les podemos contar a los chiquillos del incendio que tuvimos que apagar? ¿Para qué? Para contar algo Para tener que contarle El chubo continuó Porque el chubo debe continuar Sí, pero para contar algo nomás No Ya no Es que alguien muy inteligente me enseñó una vez sobre televisión y eso Che que esto no es televisión pero es algo muy parecido Ya Y es que las excusas y los problemas no se televisan Dice Jorge Estillo que no es por nada pero ha sido la presentación más cutre de todo el show de juego de idioma Sí, es que en algún momento teníamos que tocar fondo No podíamos, no podíamos ir siempre por arriba En algún momento teníamos que tocar fondo para nivelar ¿Really? No sé El fin nunca llega El fin está cargando Nunca es el fin Oh, maldición Oof Esta es la historia de un hombre llamado Stanley 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 trabajó en una compañía en un edificio grande En el que él era el empleo número 427 El empleo número 427 El empleo número 427 El trabajo fue simple Él se quedó en la mesa de la habitación 427 Y le puso botones en el keyboard Otro, que queda algo más fácil ¿Qué pega más fácil? Tal vez más fácil ¿Qué? 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 Lo que me puedo negar es que a Starling le gusta presionar botones. ¿Era feliz él? ¿Ele era feliz trabajando en eso? ¿Alguien ha hecho aquí algún video? ¿O me ha tocado? ¿Qué pasó? Él había estado en su mesa por cerca de una hora, cuando se realizó que no solo un, solo orden, había llegado en el monitor para él seguir. No hay nadie que aparezca para darle instrucciones, llamar a una reunión, o incluso decir hola. Nunca en todos sus años en la compañía hubo esto sucedido, esta completa isolación. Algo que fue muy claramente malo. Focado, frío, solido, Stanley se encontró sin poder mover durante el tiempo más largo. Pero, como se vino a sus sabores y regaló sus sensaciones, se levantó de su mesa y salió de su oficio. Yo pienso que juguemos el juego de Stranger Things, lo voy a anotar en la lista de juegos que vamos a jugar en algún momento. Me van a llegar varios putazos por esto, pero ¿de qué se trata Stranger Things? Stranger Things, es una serie ochentera sobrenatural. Ya, espérate, ¿ochentera? Sí, o sea, no, la serie es nueva, 2016-2017. Ah, ya, ya. Pero está ambientada en los años 80 y tiene referencias a la época, por eso la gente lo disfruta, como, oh, yo viví eso, oh, yo vi los cazapantasmas. Ah, dale, dale, dale. Los protagonistas son como un cabrón chico, ¿no? Sí, son como un cabrón chico. ¿O es uno de los protagonistas? No, son los cuatro. Pero tú no, ándate. Te están echando por una vez a extrañar. Yo sabía. Ya, tengo una misión para esta noche, una vez que terminemos el programa, es que le voy a mostrar a Arturo el primer capítulo de Stranger Things a ver si pica. No tuviste que haberlo dicho. No les quiero decir que yo tampoco la he visto todavía. El C.A. tampoco la he visto, el C.A. tampoco la he visto. Mátenlo, mátenlo. Eh, ya. Puta, la... Por la naturaleza el juego se me hace un poquito difícil encontrar qué dibujar, pero C.A. me dio una idea. ¿A Stanley? ¿Al narrador? Al narrador. ¿Al 427? Hashtag indignado porque no han visto el Stranger Things. Eh... Este juego es bacán porque tiene terrible cantidad de finales. Sí, pero hay uno que definitivamente no podemos hacer, que creo que tenéis que esperar como ocho horas. ¿O no? Cuatro. Cuatro horas. O podríamos decir, no, muy largo. Ándate a la chucha. Muy largo. Haciendo que el bebé no se acerque al fuego. Creo que después de las dos horas y media, te añaden una segunda. Un segundo botón, tenéis que estar moviendo entre los dos botones. Ándate a la chucha. Que es una cadena subestando un perrito que va bajando hacia un pozo de ácido. La voy a dar. Ya, vamos. Ayúdame, ¿cómo se llama el narrador de esta cosa? Kevin Brightman. Brightman. Búscalo como el narrador de esta cosa. Kevin... Bright... 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 Búscalo como el narrador de esta cosa. ¡Ese! Ah, ya, dale, ya. Mijitos simpáticos se le ven. ¿Qué significaría? Stanley decidió ir a la sala de reunión. Quizás no se ha visto simplemente el señor Memo. Ok. Vamos a ir por el final. Dame un segundo. Voy a ajustar... Oye, vamos... Vamos a ir por el final simple primero. Voy a ajustar estas opciones para bajarle la música. Dame un segundo. Dame un segundo. Voy a bajarle la música. Para luego subirle el volumen al juego. Para que se escuche mejor el señor. Pero... Qué bien. Qué bien. Nunca les he preguntado a estos chiquillos, pero... ¿Se escucha cuando yo... Yo paso el lápiz por la tablet? A ver. Prueba... Prueba número uno. Sí. ¿Se escucha? Un poquito. Muy bien. ¿Y eso es malo? No. Uuuh. Puki va a dejar de hacerlo. ¿Dijer dibujar? Un compañero mío. Ok. Ah, le va a hacer caso al... Pero sí, me dijo que cuando llegara al lugar con dos puertas, entré a la puerta a la izquierda. ¿Por qué no le haría el caso? Claro. ¿Por qué no le haría el caso? ¿Se me está diciendo que la historia va a payamu? Sí, tenés razón. ¿En qué estaba pensando? O sea... Eh... ¿Qué te iba a decir yo? Eh... Esta... ¿No es la primera vez que estamos jugando un juego en 3D, o sí? Mmm... En el show, eso sí... Bueno... Sí, es la primera vez que jugamos en... RIP... RIP Franz. Oh... Murió Franz. Sí, murió Franz. Larga y larga vida, Franz. Es primera vez en el juego... Bueno, en el show, eso sí, que yo voy a dibujar a una... No, no un personaje, a una persona. Sí. Mira, mira. Es un buen desafío. Mira, el meeting schedule. Eh... ¿Qué tenemos en la...? El martes. El martes a las 10 de la mañana. ¿Qué tenemos el martes a las 10 de la mañana? El martes de despidos. ¡Jejeje! Eh... ¿Por qué la cara larga hoy día es martes? ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! Mira, mira, mira. El miércoles a las 11. ¿Qué le damos el miércoles a las 11? La reunión... La reunión de pánico financiero. ¿Qué onda? ¿Es como la reunión donde todos entran en pánico? Claro, porque se va ahí todo, se va todo a la vez. O el... El... El viernes a las 12. Mira. ¿Qué tenemos el viernes a las 12? ¿Qué es lo que vamos a hacer sobre el 432? Está bien, por cierto. Es macán como el narrador de este juego. Viernes a las 12. ¿Qué hacer sobre el 432? No eres tú, ¿cierto? No. Yo soy el 427. No le cuenten a 432 de la reunión. ¡Duh! Yo soy el 432, soy el 427. O sea, Héctor. Legal. ¿Legal? Legal. ¿Cómo? Legal. Legal. ¿Ocho vir? Pre-review of the... ¿Qué dice? Pre-review of the weekly review. La pre-reseña de la reseña semanal. ¡Office party! ¡Yay! No, no. Alter... No modificar sin permiso del manejador de... De la pizarra. De la pizarra. Buena pega esa, ¿eh? Sí, ¿qué es por acá? ¿Qué es por acá? Objetivos. Mover... Mover por... Mover por el financiamiento de la nueva máquina de café del grupo de investigación. Nada, no te has perdido nada. Estamos viendo lo que dice el pizarrón. Eh... Standard Group. Sacar a Chris del closet de... Del closet de aseo. ¿Qué? Get Chris out of the broom closet. Dice, eh... Enseñarles... Enseñar más gráficas al piso 400. No es costo eficiente. Oye, ¿alguna vez alguien... Pero, bebe, bebe, bebe... Eh... Darle sinergia a los papeles. Contratar a alguien para sinergizar los papeles. Los papeles tienen mucha sinergia. Despedir al tipo de los papeles. Contratar a alguien para despedir al tipo que sinergizó los papeles. Ya. ¿Quién movió mi escritorio? Eh... ¿Alguien alguna vez ha puesto a hacer uno de estos videos de teoría? Sí, como pensando en qué trabajabas tan litro a la tortera. Sí, caleta. ¿Y cuál es el consenso? Que apretaba botones. Puta, sí, pero... No, que... Que... Eh... Eh... Pas... Pas... Pasamiento de culpa. ¿Ah? Pasamiento de culpa. Si yo te digo que presiones un botón. Que va a accionar una bomba, por ejemplo. Ya. Pero tú no sabes que va a accionar una bomba. Pero tú la accionas. Ya. ¿Es culpa tuya o es culpa mía? Uh... ¡Ah! Uh... Uh... Vi... Cuartel y... Pero, 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 pero... A ver, espérate. ¿No sería culpa tuya? Porque tú sabes lo que estoy haciendo y me mantienes ignorante. Ya, pero yo no presioné el botón. Sí, pero yo estoy... Pero yo no presioné el botón. Sí, pero... ¡Esa es mi defensa! ¡Yo no presioné el botón! Sí, pero en el juzgado no vaya... Esa es mi defensa en el juzgado. ¿Puedo seguir? Sí, oye. Trabaja, trabaja... Trabaja duro, duro trabajador. ¡Oh, lápiz, lápiz! ¡No! ¡Otra vez, otra vez no! Cuando... Cuando tú estés en el juzgado, el juez... Tú le vas a decir, sí, pero yo no apreté el botón. Y el juez te va a decir... Eh... O el abogado te va a decir... Bueno, pero... Y tú le vas a interrumpir diciendo... Yo no apreté el botón. ¿Qué es lo que sea? No podía hacer eso. He visto casos que se ganan con menos. Pero... ¿Qué... Eso es muy... Bueno, para empezar, eso es muy inmaduro. Es como... ¡La, la, la, la! Yo no apreté el botón. Yo no apreté el botón. ¡La, la, la! A ver... Yo te echo cagando en la sala. ¿Qué es lo que la gente quiere? Cosas. Stuff? Things. Ah. Cosas. Dinero. ¿Qué? No, no, no. Happy... Sentimientos felices. Mike James está despedido. Dinero. Más dinero. Ya. Cosas. Pero... Con el dinero para comprar más cosas. Gráficos. Gráficos sobre cosas más dinero. Chiquillos. Tenemos nuestro nuevo producto. Con el dinero para comprar más cosas más dinero. Ese es. Tenemos nuestro nuevo producto. Pero... El mercado de negocio está aquí. El mercado de negocio está en algún lugar aquí. Para responder la pregunta de Enzo. ¿Qué? Estoy dibujando al narrador... Del juego. Del juego. Ya. Es que el juego en sí no tiene como personaje. Un personaje visible que yo pueda decir. Ya voy a dibujar a este sujeto. Así que... Solver conflictos interpersonales. Está dibujando... El juego tiene un narrador. El narrador. La voz del narrador es Don Kevin Breitling. Breitling. Entonces el otro está dibujando al caballerito. ¿Qué hay acerca de tus sueños para el futuro? Es genial. Suceso. Fútbol. Viajes. Polución. Menos aire. Tips para no ser despedido. Hablar menos. Ya. Ver el increíble... Trabajar duro todos los días sin esperar un ascenso o un reconocimiento. Y no ser despedido. ¿Cómo resolver una disputa entre los trabajadores? Yeah. Esas diapositivas las vas pasando tú. No. Pasa solo. Usa diapositivas para asegurarles a los empleados que todo está ok. Chucha. Todos son únicos. Sobre todo tú. No, weón. Ya, válsele. ¿No quiere? Número de diapositivas en esta diapositiva. Gráficos. Diapositivas. Gráficos y diapositivas. Radio de gráficos en la misma diapositiva que muestra la misma información. Mira, mira. Increíble, ingresa. Ya, me voy, me voy. Cosas que hacer. Sinergia, cambiar el paradigma global, monetizar, monetizar el juego free to play. ¿Ahí dice? Monetizar free to play. Arturo. Help. I'm a posit. Pero si monetizáis los juegos free to play, puta, como que dejan de ser free to play, ¿no? No, pues la idea es como monetizarlo. Ya, 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 ya. Monetizarlo. No, no, no hacerlo. Ya. Ok. Vamos a ser obedientes y le vamos a hacer caso en toda la voz de Dios. Asumiendo que Dios nos está hablando. No, paño de ejecutivos. Lo legal de este juego es que depende de cómo lo jueguís se puede volver o muy chistoso o muy oscuro. ¿Orofre? Sí, fre. Hay otro juego que... ¿Cómo es que lo dijiste que se llama hace vos? Definir, sé que ahí. Eh... ¿Ese era? Sí. ¿El que salió después de este? No, 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 no. 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 El, el... Sean. Unrabillado, Stanley preguntó en desesperación quién orquestó esto. ¿Qué secreto oscuro estaba tomando de él? ¿Cuál? Lo que no podíamos haber conocido fue que el clave detrás de la mesa del boss guardó la terrible verdad que su boss estaba tomando de él. Y así el boss había asignado un número extra secreto. 2845. Pero, por supuesto, Stanley no podíamos haber conocido esto. Ok, ¿entonces qué hago? Mierda, olvide el número ya. No, pero si dice que yo no sabía que podía posicionar un número. Que yo ni siquiera sabía que había un casepad. De aquí dice, clarito. Dice, decía, clarito. A ver, ¿qué pasa si se ponía otra combinación? Dice que yo no sabía que esto estaba aquí. Y tampoco sabía la combinación que hace esto funcionar. No, no, espera. 2845. ¿Pone la maldita combinación? O pone un número equivocado, pone un número equivocado. No, pero yo no sé lo que se puede hacer esto. ¿Cómo lo voy a hacer si me dijo que yo no lo sé? Eh, que Stanley no lo sabe. Tú quizá el jugador sí lo sabe. Yo no soy Stanley. Pues dice Jimena, ya que estamos filosóficos. Si hay un montón de arena y le sacas un grano de arena, sigue siendo un montón. Y si un grano de arena le agregas otro grano de arena, no se convierte en un montón. La pregunta es, ¿cuántos granos de arena necesitan para que se conviertan en un montón? Eso es muy fácil. Sí, tres. Tres. Eso es obvio. ¿Sí? Obvio. ¿Por qué tres? Porque dos no son un montón. Pero tres son clínica. Así como dicen, dos, no, tres son multitud. Tres son multitud. Tres son un montón. ¿Te aplica granos de arena? Yo qué sé. ¿Se puede aplicar a cualquier cosa? Yo qué sé. No siento que estés equivocado. Dice Jimena que tres son muy pocos, no se convierte en un montón. Pero yo digo que son un montón. Yo digo que tres son un montón. ¿Cuál es la respuesta? Y claramente como yo soy un youtuber, es así. Ah, obvio. Obvio, por supuesto. Denle like, compartan, suscriban. Suscríbanse. ¿Qué más se dice? Denle like, fíjense. Stanley walk straight ahead through the large door, the red mind control facility. Instalaciones de control mental. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Cidad dramática. Tan, tan, tan. Todo era parte del plan. Escape. El jefe era un... ¿Podía arrancar? Es escape. No es un mensaje que te dice que escape. Escape. ¿Te ha escrito, alguien escribió que da escape? No sé comer, es una para... ¿Por qué una paradoja? Comenten, compartan. Eso, comenten. Comenten, compartan, suscribanse y denle like. ¿Por qué una paradoja? Pero, a ver, espérate. Me quedé cachugo. ¿Tengo la fuerza para averiguarlo? No, me voy. Oh no, la puerta está cerrada. Parece que estoy obligado a averiguarlo. Yep. Horrible verdad. Horrible verdad. ¿Qué se esconde en este lugar? Uh, uh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esperate, la tablet por un rato se... Como que se chingó. Oh, no estaba viéndolo. Acuático. O sea, ¿el jefe básicamente los vigilaba? Parece... Ya, pero... Haciendo equipo. Eso es la... O sea, facilidad de control mental. Esperate, espérate. Estos son los números. 4, 4, 4, 4, 32, 4, 32. ¿Y tú eres? 4, 4, 32. Yo soy el 4, 27. Ya. ¿Era mi oficina? El burrito de San Vicente lleva carga y no la siente. Ok, ¿qué está pasando? Mira, el empleado pirata. ¿Qué está pasando? Esta posibilidad de control mental. Fue demasiado horrible de creer que no podía ser verdad. ¿Era Stanley realmente estaba bajo control de alguien todo este tiempo? ¿Era la única razón por la que estaba feliz con su trabajo aburrido? Pero si no era aburrido. Pero si no era aburrido. Estas emociones han sido manipuladas para aceptarlo, finalmente. El burrito de San Vicente lleva carga y no la siente. Piensen en ello. No. Él no lo aceptó. Él no lo aceptó. Su propia vida, en control de alguien otro, nunca. ¿Era inimaginable? ¿Era que es posible? ¿Es posible? El burrito de San Vicente lleva carga y no la siente. Entonces me da para parecer que quizá él está viendo algo que nosotros no estamos viendo. No, pero dice que lo pensemos. Ok, ¿dónde estoy ahora? Pero es que... Este no es una... No es una... El burrito de la operación. Controls labellados con emociones. Feliz, o triste, o contento. Camerando, comer, trabajando. Todo de eso monitoreo y comandado desde este mismo lugar. Y cuando la realidad caliente de su pasado empezó a caer en. Stanley decidió que esta máquina no volvería a exercer su poder terrible. Over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Ya. Es que yo tengo entendido que ese dicho un burrito San Vicente lleva carga y no la siente. Se dice cuando alguien, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, yo te veo. Sí. Y me imagino que no sé, pues tení pedazo de mancha ahí en la cara. Pero tú no te das cuenta. Yo te pienso decir. Burrito San Vicente lleva carga y no la siente. Y eso quiere decir que... Nunca en mi vida lo había escuchado. ¿De verdad? No. Primera vez que lo escucho, Jorge, me dispuesto a mí. ¿O estoy equivocado? Arturo, ¿le apagó la máquina o no? Apague la rica, Ashley. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Seguro. Apagando. ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Sí! Es el momento más emocionante del mundo. ¿Qué? 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 Stanley salió a través de la puerta abierta. ¿Qué onda la...? Que los comentarios se pusieron filosóficos. Ah, ahí está la explicación. Oye... ¿Qué? ¿Y esta fábrica estaba en mitad y medio de la nada? Parece. Stanley sentía el frío frío en su piel, el sentimiento de liberación, la posibilidad inmensa de un nuevo camino antes de él. Este era exactamente el camino, ahora mismo, que las cosas se supieran suceder. Y Stanley estaba feliz. ¡Guau! Stanley fue feliz. Pero el fin nunca llega. ¿Qué significa eso? The never, the end is never, never, never. ¡Completamos un final! ¡Yay! ¡Yay! Muchas gracias por acompañarnos. No, mentira. No, wey, que no termino. Ya, voy a hacer un final corto ahora. ¿Cuál? ¿Cuál de todos los finales? El más corto. Ya, a ver. No. No, no, no. No, no. Este es un reloj. ¿Qué hay que hacer? Ahora es un poco más cerca. Ahora es más cerca. Aquí viene. Estás bien. Dejémoslo ahí. Ánimo compañero que yo estaba ahí. ¿Qué podría decir? Stanley decidió ir a la sala de reuniones. Quizás es simplemente Mr. Memo. No, 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 pero lo que me refiero es que ahora la oficina es distinta. No. Sí. Cuando Stanley vino a un conjunto de dos puertas abiertas, entró la puerta a la izquierda. 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 ¿Qué hizo el público? Lo voy a estar en el círculo mientras el público dice algo. Asumiendo que tenemos público, yay. Es que es como un retrato, o sea, no es un retrato, es como... Es un retratillo. Claro, es como un mascotito y le va a poner más color al... Bueno, al color, derp. Porque el dibujo casi lo estoy terminando ya. ¿Me estoy hueviendo? Sí, pero por lo mismo le voy a dedicar más tiempo al color. Oh, ok. Así que, tranquilo. ¿Llegamos media hora? Voy a poner más color al color. ¿Crear el color al color? Sí. ¿Voy a colorear el color? Ya. Voy a crear un nuevo color. Ya, el público no dijo nada, me voy por la izquierda. No están ni ahí, ¿no? Pero, compadre, se están atragando desde las 3. ¡Una-se! ¿What to wait? Y, pues... A estas alturas, pfff... Es como... Es como... Qué movimiento serio. Decidió ir a la oficina de su dueño de su dueño. Esperando que pueda encontrar una respuesta ahí. Eh... Ok. A estas alturas hay una falta de respeto en invitar al dueño de casa. ¿Tú soy el dueño de casa, cierto, Jorge? Arriba o abajo. Abajo o abajo. Baja, baja, baja. Quiero ver qué hay abajo. Igual es como inquietante la atmósfera del juego. Sí. Porque bueno, los que conocen este juego saben que no es de terror. No. Tampoco terror psicológico. No. 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 Vas a pensar que es... Tal vez que yo estoy. ¿Porque? ¿Ah? Porque Valve... ¿Por qué? ¡Ah! ¿No hay tres? No hay tres. Nunca hay tres. Y como Stanley ponderó esto... Y nunca habrá tres. Super 없어요. Por ejemplo, ¿por qué no uno podía ver sus pies cuando se la miró? ¿Por qué las 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 llamadas? ¿Qué es esto? Uh-huh. sus co-workers no fueron realmente perdidos él no iba a perder su trabajo él no iba a perder todo y pensó a él, supongo que me voy a despertar pronto me voy a volver a mi trabajo de verdad me voy a poder disfrutar de esto mientras todavía me voy a perder así que imaginó que se volviera y empezó a volar lentamente por la tierra y luego imaginó que se volviera por el espacio en un campo magico y también estaba tan divertido y Stanley miró que aún no había despertado ¿cómo se quedó tan lúcido? y luego quizás la pregunta más extraña de ellos entró a Stan en su cabeza uno, estaba sorprendido que no había preguntado ¿por qué hay una voz en mi cabeza meditando todo lo que estoy haciendo y pensando? estoy dibujando al narrador no? no no! yo soy un sueño un sueño estoy durmiendo sí estoy durmiendo estoy durmiendo voy a despertar voy a despertar Estados Unidos ¿Crees que este es el mismo botone? ¿Crees que este es el mismo botone? Quiero mi apartement Mi esposa Mi trabajo Lo que quiero es mi vida Exactamente como siempre ha sido Mi vida es normal Pero yo soy normal Todo será bien Ok, todo está bien Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Что? Estoy bien. Corre círculo, corre círculo, corre círculo! Tengo un jefe, tengo el jefe, tengo la oficina, soy real! Soy real, soy real, soy real, soy real, soy un youtuber, soy un youtuber, hago un show, hago un show en YouTube, hago un show en YouTube. Perdón, ¿qué? Todos saben cómo se ve a la gente loca? En ese momento, ella pensó cómo se ve a la gente loca. Es posible mirarme al espejo. Yo soy un hombre. Estoy en control de mi mente. Sé lo que es real y lo que no es. Fue confortable para pensarlo. Y en ese momento, ella pensó a su vida cómo se ve a la gente loca. En una manera de ver a este hombre, le hizo sentir mejor. Pero luego, ella recuerda la reunión que tenía para ese día. Con las personas muy importantes, cuyas impresiones de ella afectarían su carrera. Y, por extensión, el resto de su vida. Ella no tenía tiempo para esto. Así que solo fue un momento en que ella estuvo allí, mirando el cuerpo. Y luego se convirtió en un hombre. Dice Hasarok, ¿estás dibujando el narrador o cómo crees que es el narrador? Estamos dibujando a la persona que da la voz del narrador. Señor Kevin Brightlin. Sir Kevin Brightlin. Búsquenlo si pueden. Wow, wow, wow. Si me volví a decir que es la misma oficina, te pego. Es mi oficina, mira. ¡Pero los papeles en el suelo! Es mi oficina, mira, mira. ¿Por qué hay tantos papeles? ¿Qué dicen? ¿Podéis leerlos? No. Minutos, días, centros. ¿Has hecho algo crucial mientras mis centros se convirtieron? Hemos hecho una nota para ser más cuidadosos con el tiempo de ahora. No. Voy a tratar de desbloquear el logro que ya desbloqueé. ¿Cuál? Este, mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ya. Ah, no se puede. Ah, no se puede. Ah, no se puede. ¿Pero ya lo desbloqueaste o no? Sí, pero ya lo desbloqueaste o no. Vamos a hacerlo. ¿Halo? Stanley fue alrededor tocando todas las cosas en el oficio, pero no hizo ninguna diferencia. Ni siquiera había avanzado la historia de cualquier manera. Ah, que fome, porque a mí me gusta como hacerlo de nuevo. Hacer las cosas de nuevo. Perder el tiempo. Haciendo cosas de nuevo. Haciendo cosas de nuevo. ¿No podéis tratar de abrirla? No, se abre. ¿Estáis pegada? Ocupa la cabeza. Ah, fue. ¿Qué te dijo por la izquierda? Sí, pero anda por la derecha ahora. ¿Ah? Te muevo mucho por la izquierda. Sí, ando por. ¿Te puedo volver a la izquierda o no? ¡No! ¡La izquierda! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que esa voz es tan seductora? Puta. O sea, ¿podemos asumir que el caballero te puede llegar a la cama fácil? Obvio. Sí, basta con que lo diga. Basta con que me lo diga. ¿Para irse a la cama? Este fue un camino correcto a la sala de reunión. Y te entendí perfectamente bien. Tal vez quiera parar por la sala de empleo primero. Solo para admirarlo. Solo para mirarlo. ¿Cómo anda? Ve, le sirve. Sí. Este cuarto. Este cuarto es un buen cuarto. Es un cuarto. Es un cuarto. Ah, sí. Realmente un cuarto que merece admirar. Y realmente merece el detalle, después de todo. Solo para pasar unos minutos aquí en esta imácula, hermosamente construida. Exactamente lo que eres. Canis simplemente stood here, drinking it all in. Uh, máquina de bebidas. Ah, ¿de bebidas te entendí? De bebidas. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Realmente, realmente worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers are mysteriously vanished, Here you sit looking at these chairs and some paintings. Realmente worth it. Arturo, dame una libra. Ah. Estamos en euro. No, una libra, dame una libra. ¿Estamos en Europa? ¿En Inglaterra? Sí. ¿Escucha el recente del narrador? Ah. ¿Es una libra? No tengo libra segura. ¿Cómo nadie tiene libra? Sorry, ¿me perdonáis? Ah, por Dios, Arturo, no se puede confiar en ti. ¿Me perdonáis? No. ¿Libras? ¿No se ocupan euros ahora? Pero cuando volvamos a la última vez, tuvimos un rato en la increíble sala. Le tomó la primera puerta en su izquierda para volver al negocio. ¿Ya no podí volver, hija? Estás a la merced del narrador. Dice que vaya por la puerta a la izquierda para volver a la ronca. ¿Era esa? Sí, que sí. ¿Cuál es el camino correcto? Vaya. Ah, anda por el otro. Se va, se rebelde. Sí. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. No, no puedo. No, ya. Volvamos. No, no, yo quiero. Chiquillos, hay algo que ustedes tienen que saber en este momento. El Ceba es pésimo para tomar decisiones. Si vamos a comprar algo, el Ceba me pregunta, por ejemplo, ya, papitas normales o de cebolla. Y yo le digo, no sé, si es tu. Y el Ceba empieza... Y empieza a golpearse la cabeza y tirarse por la ventana. No jueveo. Bueno, lo de... No, no jueveo. No, pero lo de las papitas es... Tampoco jueveo. Pero es que tú, escogí las originales siempre. No jueveo. No jueveo. No jueveo. No jueveo. ¿Y cuál es el plan ahora? No jueveo. No jueveo. No jueveo. No jueveo. Igual da como un poquito de nervio este lugar. No jueveo. No jueveo. No jueveo. ¿Como que sentís que en cualquier momento salta algo? No jueveo. No jueveo. No jueveo. No jueveo. ¿Qué? No? No. ¿De verdad? ¿Yo? 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 ¿Por favor, no? No. 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 ¿Quién? ¿Por quién? Por ella. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Mi esposa? ¿Tengo una esposa? Ahora estoy casado. Felicidades, Seba. No. 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 ¿Quién? ¿Lily? 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 ¿Lily no es la esposa de marcha, no? No, no. ¿Lily? ¿Por qué no? ¿Se fue y me abandonó? Ella no es ilegal. Pero yo soy de su misma edad en ese mundo. Ah, bueno. Stanley tiene 12 años. ¿Se fue y me abandonó? Once. Luego, ¿Lily se fue y me abandonó? ¡Anda a ver a tu esposa! ¿Quién es ella? ¡Ve a verla! Seba, ve a... C Toma el telefono, Seba. Toma el telefono, Seba. ¡Oh, mentira! ¿Ya? ¿Qué? ¡Vamos dentro! Déjame mostrarles lo que está realmente pasando aquí. Desculpe, pero estás en mi historia ahora. ¡Wow! ¡Oh! ¡Shit! ¡Shit! Nos metimos con el... Con el señor... Reitinger. Con el narrador equivocado. Sí. Igual está rica la esposa. Esta es una historia muy triste sobre la muerte de un hombre llamado Stanley. ¿Qué? ¡Buenos días empleado 427! Presione la zeta en su teclado. ¡Stan es bastante aburrido! Porque tiene un trabajo que requiere nada de él. Y cada botón que le pide es una recuerda de la naturaleza inconsequential de su existencia. ¿Qué se me había ocurrido? ¡PTJ! ¡Por si no hay J aquí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos allá! ¡Oh, la otra! ¡Buenos díasards! ¡Shit! ¡Puedo dar�acho ni la verdad! Mi一个 oigation aquí. Y así empezó a fantasizar sobre su propio trabajo. Primero imaginó que un día, mientras trabajó, salió de su mesa para ver que todos sus trabajadores, su boss, todos en el edificio, de repente se desapareció de la cara de la tierra. El lugar está como picado porque... Bueno, su pega era contar la historia. Por favor presione J para pasar tiempo con los muchachos. Así que, ha ido más adelante. Imagino que llegó a dos abiertos y que no podía entrar en los dos. Al final, ¡tres! Tres. Ni siquiera se ha dado cuenta lo que había detido por cada puerta. Meal pensó que su decisión significaba que algo era casi tan maravilloso. ¡Chuta! Porque se ha ido a ver la gente. ¿Estoy imaginando el juego? Parece que sí Por favor presione 8 para contarles a los niños una historia Presione 8 Niño, esta es la historia de cómo leo un juego mi mente Era una fantasia tan maravillosa Y así en su cabeza lo ha reivindicado de nuevo Y luego de nuevo Y luego de nuevo Y luego de nuevo Quisiendo en la esperanza de que no se termine Que él podría siempre sentir esto libre Probablemente hay una respuesta sobre algún nuevo camino ¿Puede haberlo? Quizás si jugara solo una vez Ok Presione 2 para decirle a su esposa que la ama Esposa mía, te amo Pero no hay respuesta ¿Cómo puede ser posible? En realidad Todo lo que está haciendo Es apuntar los mismos botones que siempre tiene Nada ha cambiado Por eso Nacho va a ir a dormir Y ahora estoy tratando de decirle esto Que en este mundo Él nunca puede ser nada pero un observador Que mientras que sigue aquí Él está lentamente matando a su esposa Pero no me escuchará No me parará Aquí, mira esto Stanley La próxima vez que la pantalla te paga un botón No lo hagas No lo hagas Pero está tratando de probar el punto de que nunca lo escucho Ya Entonces presiono 8 Le estoy dando la razón Ah, ya ¿Cuánto tiempo tenéis que estar así? ¿No podéis moverte? No, pero no hay nada que hacer Tenéis que presionar 8 ¿De verdad? No hay una disfunción aquí Ah, yo pensé que podía ir Presione ahí para no cuestionar nada Yo creo que no puedo No en el modo que lo quiero Pero no me hago las reglas Solo me hago para mi propósito Lo mismo que Stanley Están así Bueno, no tan diferente, creo Yo creo que Voy a intentar una vez más Lo lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo siento Lo que voy a hacer Tal vez Bueno, quizás Quizás esto Quizás esto Quizás esto Quizás esto Quizás esto Quizás esto Y yo probé 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 Y Stanley Y yo probé Y yo probé Me morí ¿Te moriste? Me morí ¿Cómo sabí? Porque fue de Formulier ¿Y cómo lo hiciste? ¿Había un comando para eso? No, no hice nada Yo me morí ¿Hay un comando para matarte? ¿Te morís mamá? Ojalá ¿Todo de nuevo? Me morí Hay un final Yo sé que hay un final Donde salís afuera Y todo en blanco Sí, pero ese es uno de los secretos ¿Y podemos ir a ese? Y vamos a ir después Puta la hueá Ya Estoy tratando de irme Por los historiantes Antes de por los easter eggs Dale Stanley knew the office mayor Like the back of his hand It was only a matter of time Before he found the others Wherever they were Just a matter of time A ver si no funciona No, no funciona Ya lo hice Es que por eso te preguntaba Pabelito 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 El de encerrarte todavía no, ¿cierto? Tampoco Ah, ya, ok Cuando Stanley came to a set of two open doors He entered the door on his left Maravilloso ¿Cómo podemos hacer ahora? This was not the correct way to the meeting room And Stanley knew it perfectly well Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first Just to admire it Solo para mirar la sala ¿Es una sala muy vagán? Es como los ojos medio verdes este caballero Wow Yes This room What a beautiful room What a gorgeous Gorgeous room Thank goodness Stanley had taken this detour On his way to the meeting room Life without having experienced this room Was now too horrible Even to consider Uh, bastante No te imaginas Obvio Mi vida está incomplena Pero eagerly para volver al negocio Stanley tomó la primera puerta abierta a su izquierda Ok Cuando se detouró a través de la sección de mantenimiento Se caminó straight ahead a la puerta oposita Y se volvió en el camino Sí, lo vi Y todavía no había una sola persona aquí Siendo una wave de disbelief Stanley decidió ir a la oficina de su caballero Esperando que pueda encontrar una respuesta allí Empleados 417 4105 4191 416 416 4161 Jim Claro, porque Jim ¿Te acordáis de Jim? Qué obvio, Jim Todos queremos a Jim Todos queremos a Jim Sí, tenemos nuestro nuevo producto Gráficas que muestran cómo hacer dinero Nuestro, nuestro del show ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Stanley se despegó en la clóset de la habitación Pero no había nada aquí Así que se volvió y se volvió a la carretera Eh, ¿qué tal si no? Ok Pero... De ahí lo voy a decir yo ¿Cuál era la combinación? Dos... ¿Podía hacerlo inmediatamente? Sí ¿Te acordáis o no? Pero no te lo hice apenas entrar ahí ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¡Ja! Rompí el juego ¿Rompiste el juego? Sí ¿Y ahora qué? Ah, pues... Espérate, yo no sabía que podía hacer esto La cápsula de escape ¿Cápsula de escape? Ah, me estoy quemando el lavador O sea, sí, prácticamente lo dejaste atrás Ok, me cerraron aquí ¡A la cápsula de escape! Pero había otra puerta abajo, ¿no? No puede ser la de abajo, ¿pú? O sea, más escaleras abajo, ¿no? No No Ah, pero no está en el narrador No vale la pena ahora Ah, ya no está en el narrador Si lo dejé arriba, ¿pú? ¿Y te arrancaste de él? Corre, 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 corre Que me pillan, oye, 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 oye La verdad es que yo siento que te están siguiendo No, no, pero, no, no, pero Yo lo he hecho esto, ¿no? No, me cerró solo Me cerraron Me cerraron, yo tenía que seguir pa' allá ¡Shit! Espérate Esto no era como lo tenía planeado Espérate, espérate ¿Esto es un bug o... o esto es parte del juego? ¡Eh, che! Se pone que yo podía volver de acá Pero me cerraron la puerta ¡Mierda, esto no es como el juego! Lo tenía planeado ¿Qué vais a hacer? No sé, a ver si me pillaron ¿Y la cápsula de escape estaba por allá? ¡Sí! ¿Y si te cerraría en el cuarto quizá el narrador vuelva? ¿En la de Brumum Closet? Sí ¿Ya no está el narrador? ¿Ya sé que la puerta abierta del Brumum Closet? No, pues está... No, pues está... No, pues está ahí está ¿Qué loco? De loco, de verdad No, esto no debería estar pasando ¿Qué hacemos entonces? ¡No sé! ¿Qué hemos atrapado? ¡Parece! ¡Maldición, Seba! ¿Sí? ¿Y no jugará más este juego? ¡Tú! ¡Dicho que tú! ¡Mierda! Esto me debería haber pasado así Eh... Ya me voy a meter en el Brum Closet ¿A ver si pasa algo? Sí Pues si no, voy a volver a subir ¿Y si no, cuál es el plan? Que reinicie el juego ¡Maldición! Esto no debería estar pasando 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 Pasando Pero, a ver, ¿te acordás ahí la escalera La escalera donde yo te dije No, no había más escalera hacia abajo No, no había más escalera hacia abajo Te podías bajar acá, dos pisos nomás Y termina la escalera Y para allá no hay nada Nada, una pared, una pared Y el apartamento se cerró ¿Logo, que esa puerta se cerró? ¿Te viste y se cerró con la puerta cuando llegué para allá? Sí, sí me fiché Esa puerta no se cerró Pero, ojo, se cerró como que se medio cerró Y después se terminó de cerrar Sí, pero esa puerta no se cerró Ya que había cerrado Nunca ¿Y esto? ¿Es una puerta? Esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo Esto no lo había visto I got the feeling Money, dinero de robar No es tuyo, por supuesto Nunca había entrado aquí ¿No? No ¿Y en el espejo te puedes ver o no hay espejo? Está banchado Ah, claro, qué conveniente Nunca había entrado aquí I got the feeling Tengo la sensación de que el dinero para jugar no es tuyo, por supuesto Suena como la letra de una canción Suena como la letra de una canción I got the feeling No No O sea, no por ti Me refiero ¿Te vas a decir que nunca he entrado hacia el baño? Sí, pero me refiero no por ti, sino que en el juego Quizás, tal vez Ya, y a la puerta, a la oficina del jefe no hay caso No puede entrar No, no puedo entrar Voy a intentar volver de nuevo Y si no puedo seguir avanzando Voy a... Reiniciar el juego Reiniciar el juego Ah, ¿por qué? Igual si uno tiene como esa... Sí, ya O sea Volver a comenzar Si te digo la verdad A mí me daría cosa jugar este juego solo de noche ¿Qué? Sí Me daría cosa igual porque... ¿Pero es de noche? Y estás solo No, estoy contenta No, no estoy contenta Y te imaginas yo así dibujando Y de repente Yo digo Pero si no estoy... Pero si estás ahí solo Es de noche Y te digo No, no estoy solo Y de repente me doy vuelta Y tú no estás ahí Y yo salgo para fue Y le digo ¿Mama? ¿Y el Seba? Y me dijo ¿Qué Seba? Y yo Y en el comentario Seba ¿No era el show del Arturo? ¿No era el show de dibujo? Claro, no era el show de dibujo No me voy a la mierda Bueno, esa cosa Esa cosa Es como que me cagan la psique Ya Pero lo que se conjetura Entre la... Entre la gente Es que hay muchas teorías distintas La verdad Porque tú no Yo nunca me puedo averiguar eso Así que igual es... Espera, espera, espera ¡Tú no me controlas! ¡No me controlas! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Tú no me controlas! ¡No, no! ¡Yo soy libre! ¡Yo puedo tomar mis propias decisiones! ¡Yo puedo! ¡Adiós! Es difícil Pero el hecho es Pero en su eagerness De proveer Que está en control De la historia Y no uno Puede decirle Lo que hacer Stanley Llegó de la plataforma Y se desplazó A su muerte ¡Buen trabajo, Stanley! Todo el mundo Cienso que no eres muy poderoso ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te mataste! Perdón ¡Felicidades! Heling dice Sueño creepy Sí, es muy creepy ¿Cómo va a jugarlo de noche? Stanley Nunca había visto En el oficio Así brillante ¿Eso era un signo de algo? Él pensaba que era Él pensaba Muy mucho Que era ¿Qué es lo que se ha hecho? Oye ¿Hice un video sobre eso? Sí, sí me acuerdo Cuando estaba ahí En el hospital Cuando estaba en la oficina De 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 la oficina Vamos a mirar Esa hermosa Esa hermosa sala de empleados De nuevo Standing now En esta increíble room Standing for the first time Understood true happiness Then the feeling went away And he felt sad again Then he came back And lingered for a minute or two Now it's only half there Just a kind of Tingle Oh Oh But eager to get back to business Stanley took the first open door on his left Ya vamos de nuevo por acá Vamos a tratar de ocupar el negro Paso de tiempo Stan was so proud of following directions It's incredible He wasn't five years ago Look, Stanley I think perhaps we got our own foot here I'm not your enemy Really, I'm not I realize that investing in your trust in someone else can be difficult But the fact is that the story has been about nothing but you all this time Is someone new to neglect this time? Is someone new to neglect this time? Is someone new to neglect this time? Is someone new to learn about it? Huh? Really? I was in the middle of something Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Si I don't know how to convince you of this But I really do want to help you Mentira I want to show you something beautiful Look, let me prove it Let me prove that I'm on your side No 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 ¿Qué tal si no? No 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 Now listen carefully, this is important Stanley walked through the red door Stanley walked through the red door No, no, Estalino caminó por la puerta roja No, no, Estalino caminó por la puerta roja ¿Dónde está la puerta azul? Ahí está la puerta azul Ok Quizá Quizá en una de esas yo fui uno de esos tipos ¡Oh! ¿Qué es el rostritorio? ¿Cuál? ¿128.128? ¿Esto es lo que querías ver? ¡Ajúme, Estalino! ¡Ajúme elucidar estos deseos extraños y no conocidos de vuestros! ¿Qué haría hacer este juego mejor? ¿Qué querías ver? ¿Vehicles? ¿Squiles? Sí ¿Tiene una rama de habilidades? ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? ¡Puedes tomar un golpe en la oscuridad en un nuevo diseño y me daré un poco de feedback! ¡Ahí vamos! ¡Una tercera opción! ¡Uuuh! 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 ¿Tercera opción? ¡Démosle aventura! Puede que sean los dos, puede que sean los tipos atracando el lado tuyo y los gatos atracando. ¿Puedes decir que el juego benefició de te ofrecer más opciones? ¡Sí, sí, cinco estrellas! ¡Logo, tercera opción, dos y medio! ¡No! 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 como que está haciendo un juego entonces, ¿por qué le dices 4 horas de tiempo para asegurarse de que sea efectivo? y asegurarse de mantener minutos en tu experiencia oh, mierda esto fue muy malo, digo, muy bueno no, 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 no no, qué jugamos otra cosa, pues hmmm, hmmm, Да, parece que puede funcionar seguiremos bueno o algo que puede hacer ¿Qué otro juego tenía instalado, Arturo? no se ¡yeeeeeeeyy! por fin un capítulo de Minecraft del show que tanto quería rápido, ocultan el Tengio yún Cube y esa sería nada importante para hacer pero en realidad sin ninguna habilidad Kris, Kris Jones,loop,ong, Tracy,loop ... cuando digo esto Estoy acabando de hacer cosas para ti. Desde ahora, voy a crear solo para cumplir un propósito artístico. Vean esto, Stanley. Yo voy a construir una casa. ¡Una casa! ¿Es verdad que la está disfrutando? Yo estoy disfrutando. ¿No necesita aire? ¡Sí, por supuesto! Y solo para terminarlo... ¡Sí! ¡Está completado! ¡Lo he hecho, Stanley! ¡Vámonos en mi trabajo de arte! ¡Y se sienta en su propia inadecuación! ¡Ah, pero solo has visto desde el exterior! ¡Tienes la mitad de la experiencia! ¡Por favor, vayas dentro y hazte a ti mismo. Ok. ¿No es grande? ¿No es perfecto? Podría solo ser mejor... Espera. ¡Eso es! Tenemos que construirlo fuera de diamante. ¡Diamante, todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Stanley! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a mirar! ¿Y ahí por dónde vamos? ¿Para hacer las cuevas subterráneas, puh? ¿Se gira a mirar? ¿Y tu pala? ¿Los diamantes no crecen abajo? No sé, yo no tengo pala. ¡No! ¡Cuidado con la lava! ¡Hay un creeper! ¿Dónde? No olviden suscribirse y compartir. Yo soy Bototo777 y él es... No, Corchete777 y él es BototoVivian3. Mira, me acuerdo. Pero esto es mucho más abierto que lo que tenía en mente. Estoy buscando algo más larga y milinear. Algo que te hace sentir absolutamente irrelevante. Eso no lo haría. Uno de cinco. Incluso los diamantes no podrían salvar este. Ok, nuevo juego. Pero estaba disfrutando aquí. No, no, no. Aquí no vi nada. Ok, nuevo juego. Narrador, bueno. Decídete. Nuevo juego. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está este juego? No puedo crecerlo. Ok, estoy curioso. Vamos a encontrar lo que es la mierda. ¡Me la dieron! Maldición. Que luna rica. Es una posibilidad crítica, Stanley. Te lo resolví. Oh, no. Te lo resolví. Si me gano acá y después voy corriendo. No, no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya se le pego a la puerta con esta caja? Trata, 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 vamos. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Casi, casi, ya lo tení. No, no está funcionando. No, no. Mira, ¿sabéis qué podéis intentar? Mira. No, 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 no. Deja la caja. No, no, deja la caja. Deja la caja. Ándate a la puerta. Abre el menú y ocupa un Pokémon con fuerza. No tengo Pokémon aquí. Puta la wea. Ah, este juego está malo. Este juego está terrible, malo. Genius. Oh. 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 No, así que ya sabía. Todo eso fue... Todo eso fue fortuado. Todo eso fue fortuado. Sí, todo eso fue fortuado. Odio romperles el... Juan, somos genios. Somos genios en esto. Odio romperles el... El esquema y el show, pero todo eso fue fortuado. Era muy simple. Somos genios. El narrador lo dijo. No. 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 Pero... 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 No. Pero... No. Pero... No. 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 Adiós ¿Cuál es tu problema con los botones? ¿Cómo parece? Ok, él tiene un problema contigo Dice Helen que todo está fielmente y calculado Pero por supuesto Tus pies están rotos Estás muerto Estás muy muerto Estás demasiado muerto Beta Está liberable, alfa test Beta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los mapas desarmados de la versión original ¿Y puedes caminar por ellos? Sí Está como súper oscuro ¿Puedo aclarar la pantalla? ¿No se va a ver esto? No Son los mapas desarmados de la versión original del juego Porque esta puerta no es la primera No es la primera versión del juego Estás liberable originalmente era un mod Mierda, mire Colegialmente era un mod del Half-Life Son la oficina ¿Veis algo? Sí Oye, yo no Vamos a hacer porque estoy Mierda, esta era la sala de algo ¿El narrador se fue? Sí Se fue a hacer algo 423 ¿Qué hay allá? Hay luz 424 Espérate, devuélvete Devuélvete ¿Qué es eso? Windows ¿No podía entrar? No Era una ventana 425 426 Y allá Y 427, mi oficina Esta era mi oficina originalmente ¿No podía hacer nada? No ¿Qué sale en la pantalla? A ver Ah, son como edición de video Son mapas de un juego Son mapas de un juego Ah, del juego ¿De dónde tiene que llegar? Ok ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Y ahora qué viene, Seba? Eh, Stanley Pasado por su oficina Que es exactamente igual a todas las versas anteriores Ya Encerle y mira Ya A ver Exactamente igual a todas las versas anteriores No Sí Seba, no Sí, mira El lecho El lecho Cuando Stanley vino a un conjunto de dos puertas abiertas Entró la puerta a su izquierda Este no fue el correcto En la sala de reunión Y Stanley sabía perfectamente bien Quizás quería parar por la lánche de empleo Primero, solo para admirarlo Es el Voldemort Hola, Voldemort Hola, Voldemort ¿Es esta habitación? ¿Una conexión entre los dos? ¿Para un hombre ¿Para un hombre ¿Para una habitación? Sí Uh, pero si no Pero si que lo intenta Si, si puede Pero eager Para volver a negociar Stanley tomó la primera puerta abierta A su izquierda Y así Detoró a través de la sección de almacenamiento Pasó directamente a la puerta oposita Y volvió a la carretera ¿Para no? No Uh The neighbor is loading But Stanley didn't want to go back to the office He wanted to wander about And get even full off track So now to get back He needed to go home Uh Um Yeah, it's um Left ya está perdón no sé, ¿qué estaba pensando? Ok, supongo Me imagino que no Oh, estás en la parte de arriba ahora Listo, cerrado Hoy no chiste el sábado y me ha cerrado el ojo ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué? ¿Qué? Él es el que manda, él es el narrador From the top Se va ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Nada El baldomero ¡Jarripopote! ¿Habías visto Harry Popote? Por favor Por favor ¿Qué? ¿En eso trabajáis? ¡Oh! Ok, entonces, es una aventura. ¡Vamos a encontrar la historia! ¿Dónde? ¿Por dónde? Por ahí, por la puerta de la derecha. ¡Devuélvete! Pero, ¿cómo llegué? Yo entré por esta puerta. Y salí por esta puerta. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¡No, no, no! ¡Esperate! Ok. Stanley. 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 Todos sus co-workers han ido. ¿Qué podría significar? Stanley decidió ir a la sala de reuniones. Quizá simplemente le hubiera perdido una memoria. Ok. 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 ¿Y las puertas? Es posible que la historia esté de vuelta de donde acabamos de venir. ¿Por qué no volvemos a la otra dirección y ver si hemos perdido algo? Ok. ¿Qué tú dices? Oh, bueno. ¿Esa no era tu oficina? No, mi oficina está acá. ¡Ajá! ¡La historia! Sí, esta era mi oficina. Ya, pues, ¿viste? Pero bueno, la historia continúa. La historia. ¿Ya? ¿Cuánto no más, superp normalized. ¿Esto es la historia? ¿Y no? ¿Viste la historia? Bueno, ni una historia. ¿Cuánto no más? ¿Qué? Agamoramos. ¿Qué? ¿Corona una historia? ¿Es la historia? ¿U Hä? ¿Qué es la historia? ¿Eh? ¿Y es toda la historia? ¿Es toda la historia? ¿Esta historia? ¿Es toda la historia? Chocas a cinco, ganamos Ganamos Ah, ganamos Pero si ganamos Eh No Ok Él manda en el juego ¿Cómo nos vamos a perder? Sigue el camino amarillo Yep Ajá Sigue el camino amarillo Vamos súper bien Oh, ¿sí? Sigue el camino amarillo De una experiencia de una experiencia de una experiencia de esa existencia, ¿verdad? Uh, ¿verdad? Ahora, si mi experiencia de tu existencia resta dentro de tu experiencia de esta experiencia de esta experiencia, ¿verdad? Esta experiencia de esta experiencia es, en realidad, el esqueletón de mi propio constructo relativo exponencial mental subjetivo mental Oh, 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 oh Espérame ¿Cómo nos escribe Jimena? ¿Qué? ¿Se escucha con la música? Mucha verdad, no se escucha ya Seba Pero no se escucha ya Seba, la aventura La aventura Vamos a coger tu espada La aventura Quiero que te fijéis en esto por favor Fíjate a esta distancia De este lado A este lado ¿La viste? Si Aca de nuevo, de este lado A este lado Si ¿Le viste la línea? Ahí sale la línea, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿What? Pero Este juego es muy raro, ¿verdad? Reseñas de los otros empleados del empleado de 232 ¿Te acuerdas del empleado de 232? Si Hay un problema con eso ¡Oh! ¡Loco! ¡Que me iba a retirar, chivo! ¿Qué es eso? Los regalos financieros Corporal, balances corporativas ¡Ah! Imbalances corporativas A ver, los comentarios, déjame retroceder con los comentarios ¿Los lees tú o los lees yo? No, 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 no Dijo Jimena, el martes teníamos que inventar una historia para un personaje ficticio Fausto Y elegíamos por votación cómo era él Y la maestra preguntó qué hace en su tiempo libre y ganó la opción Es Ninja Nice Heling dice, como cuando esto se convierte en el mago de Oz Hazard dice, amo esa canción Todos la amamos Hazard dice, algún día usaste esa canción para hacer un ciclo infinito De una persona caminando cada vez Con distintos... Oh por Dios Hazard, no quiero ayudarte a grabar ese proyecto Oh, se vería, no, no Jimena le dice Luego preguntó, ¿qué hace al salir de la escuela? Y dijimos, mata gente con su Death Note Y ajá Pero la maestra dijo que no Así que ganó la opción, revive gente con su Life Note Y sus hermanos son Naruto, Goku, Vegeta, Kirito y Shrek Sus padres son Ariana Grande y Lionel Messi Y no nos podíamos parar de reír Oh, qué entretenido Ya, ya vi el hecho, sigamos la línea Ariana Grande y Lionel Messi Espera, 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 espera ... Espera, espera, estamos de vuelta de la ofesia No, no, no Lime, tú sabes que estamos buscando El ojo de la paleta셔, ¿verdad? El historia, ¿ha tu alguno de esto ora una��ana? Ok Oye ¿Estás aquí? Oh no, 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 no. La dirección de la línea de la línea. ¿Cómo te podías haber hecho esto para nosotros? Y después de que te confiéramos, después de todo lo que hemos pasado, tú... No, no puedo tomar esto más. ¡Aquí está! ¡Restate! ¡No! ¿Está movido? Sí, es que ya... Hazard dice Arturo, Kirito, Arturo, Trigger Mod Ah, hace falta más queso para ti Triggered ¿Sabes algo, Stan? Yo digo, olvide la aventura ¿Qué ha hecho para nosotros? Somos gente inteligente, ¿verdad? ¿Por qué no podemos hacer nuestra propia historia? ¿Algo emocionante? ¿Algo misterioso? Oh, esto suena perfectamente durable ¿Por qué no simplemente empezamos a caminar en... Bueno, no sé, ¿cómo es esta dirección? ¡Qué curioso que Bobate estaba tan incontratuado y ahora está... ¡Sí, esto es emocionante! Solo yo y Stanley forjamos un nuevo camino, una nueva historia Bueno, puede ser cualquier cosa ¿Qué quieres que sea nuestra historia? ¡Va wild! ¡Usa tu imaginación! ¡Está listo más! ¡Eso me gustaría saber, Stanley! ¡Estoy listo para ello! ¡No! ¡No a ti de nuevo, Stanley! ¡Todo me gustaría perder la línea de tener cualquier papel en nuestra increíble nueva historia! ¡No líneas o minera ruedas! ¡Susto no reconocerlo! ¡Deans de que deberíamos ser bien! ¿Ok? ¿Te hay que seguir la línea? No, 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 la línea ¡Oh! ¿Tiene sentido? No, perdón, es que hice algo con el ojo y después me dije mismo. ¿Qué tiene sentido para mí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Crees que primero era el final? ¿Están? ¡Echo, ocho! ¿Están? ¿Están capaces? ¡Echo, ocho! ¿Están listos del final? ¿Este es el final? Voy a la mitad. Voy a la mitad. Supongo que en alguna forma que esto es un tipo de historia, ¿verdad? Y no estoy seguro de que estamos en el destino o el viaje. Siempre dicen que la vida es sobre el viaje y no el destino. Así que espero que eso es donde estamos ahora mismo. Oh, sí, 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 sí. ¿Qué fue eso? No sé, pero veo que estoy casi listo, así que voy a ir por los easter eggs. Ok. No, no puedo. No puedo pasar. ¿Y por el otro lado? No, tengo que seguir por acá. ¿Por el único lugar donde puedes subir? Sí. A ver. No. Sí. Ahí está. ¿Qué hiciste? No puedo seguir. Vea! Ok. ¡Suscríbete al juego! ¡Suscríbete al juego! ¡Suscríbete al juego! ¿Estás aburrido de este gag? ¿Sí o no? ¿Tú estás aburrido de este gag? ¡Yo no! ¿Tal vez? ¡Sí! ¡Vale, dígase el juego! ¡Vale, dígase el juego! ¿Estás aburrido de este juego? ¿Estás aburrido de este juego? ¡Vale, ¿y cuál es el mejor equipo? Imagina que si tienes elegido a continuar en tu primer play-through, ¡como tantalizante sería! No saber qué ocurre cuando entiendes la otra opción. De hecho, eres uno de los luchos. Si la otra opción es muy luchadora para escuchar, tal vez no. De hecho, voy a decir que no hay quien escucha esto es lucho. Bueno, ahora, he construido las otras opciones tanto que voy a parar de hablar y te dejaré a tu decisión de volver aquí, continuar con el juego o simplemente estar en este lugar 427 Ok, no... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No puedes volver? ¿Qué hago? Se lo reinici y después le digo que sí? Te va a preguntar... Reinici y pone que sí Pero me dijo que... Dijo que sabía que lo iba a hacer Entonces te quedas aquí hasta que... No sé... ¿Ese era uno de los seres? A ver si te hace hacer los otros dos Dale, no ¿Qué podría significar? Stanley decidió ir a la sala de reuniones Tal vez el asimilio ha perdido el otro lado Luego el escritorio, luego el computador Me agacho, paso... Me vuelvo a marchar Y... Caigo Y te echaste el juego Pero, primero, Stanley assumed He broke the path Until he heard this narración And realised It was part of the game's design All unknown He then praised the game For it's insightful And witty commentary Into the nature of video game structure And it's examination of structural narrative tropes So, now that you're here What do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now What do you think? Are you sick of this gag, Ed? See? Well, I don't know how to say this politely But you could literally just hit escape And restart the game any old time you want Okay Like right now Okay You could've done it just then Okay Now would also be an appropriate time to quit Any of these points and so many many more All of them are appropriate Okay I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on Where you are literally unable to act on your own desires To restart the game Okay So, just to push the envelope I'm gonna try and make this as miserable as possible And see how long you can maintain Okay There once was a man named Stanley Who people considered so manly But the truth must be told He was not very old And was quite particularly kingly What's Stanley like to best with buttons? He pushed them Like some kind of button What's that? Why? Why? Read in the comments But his brain Had lost his mind The only thing I wanted to do is Which is why he is in this peril I think it's like this, right? Because it's a system quite terrible And if you are not strong And keep playing along You too You too Will become quite unbearable You You too Will become quite unbearable Ya Ok Ok Quiero que queden 1,2,3 Pues cuéntales que te voy a mostrar Dale ¡Juegos! Rull, 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 rull Ahora vamos a ver el video, rull Yo te amo, joder En el fondo de mi corazón es heterosexcorting. La canción de aventura, bueno, es lo mejor. No te voy a encarargar, no te voy a decir nada de todo. Solo voy a ser paciente y esperarte para que termine lo que sea que disfrutas de hacer en esta sala. Por favor, toma tu tiempo. Ah, bueno. Bajando, cierre... No, mentira. Pero no era lo que yo quería. Pero quédate, por si... No, no de nuevo. Ya pasó. Ya se hizo una vez. Ah, ¿sabes cuánto tengo que hacer? En el final no debuíamos todo. Sí. Yo voy a... Comenzar la partida. ¿Eso, receta el juego? Espero que sí. 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 Los comentarios de seguro son los mejores. Sí. Yo te... Para, 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 para... Oh. Ok. ¡Cepillo! No era eso lo que yo quería hacer. Oh, juego, me descubriste. No. Me descubriste. Juego, me descubriste. No me importa. Tengo otro final que estoy seguro que no hay visto. Ya, ¿cuál? Que no es final en realidad, pero, pero, pero igual. Pobrito, ¿qué? Sí. ¿Nos quedamos escuchando música de ascensor? Bueno ¿Y cómo estuvo tu día? ¡Conversación de ascensor! Si, pero si es conversación de ascensor, hagámoslo bien ¿Cómo estuvo tu día? Bien, bien, ¿y el tuyo? Perdí mi lápiz ¿Perdiste el lápiz? Ajá ¿Pero no el lápiz? Es que es el lápiz que puedo dibujar Ah, es el lápiz total Ajá ¿Lo perdiste? Ajá ¿Cómo? Buena pregunta, ¿cómo? Me fui al paraíso por un par de días y cuando volví ya no estaba Estas están saboteando Están saboteando el show Están saboteando el show ¿Y tú qué has hecho? Ah, nada, aquí se afundó el show Me dijeron que perdí tu lápiz Y pura, tuve que hacer que el show me hiciera de alguna manera Pasa Hay que arreglársela de alguna forma Ajá 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 Un panda con una pistola ¿Una pistola? ¿Una pistola? ¿Business Strategy? ¿Estrategias de negocio? 8, 4, 2, 5 8, 4, 2, 5 8, 4, 8, 4, 2, 5 2, 8, 4, 5 2, 8, 4, 5 2, 8, 4, 5 2, 8, 4, 5 3, 8, 4, 5 3, 8, 4, 5 3, 8, 4, 5 3, 8, 4, 5 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 4, 5, 6, 7, 8, 9 4, 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 8, 9 5, 6, 8, 9 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 8, 9 6, 8, 9 6, 9, 10 7, 10 6, 8, 9 6, 9, 10 7, 9 7, 10 7, 10 8, 10 9, 10 9, 10 10 10 11 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 Secret Room 2014! Secret Modern Cager! 2 de año, cada año... Secret, Secret, Secret! No tienes que ir a Becrete! Becrete? The secret? Secret all the way! Secret, Secret, Secret! William esconde los mejores secretos! Disco Secret! Cata, cata, cata... Secret! Descubrimos los secretos! Hey Resolution Secret Texture! Happy Secret to you! Secret, Secret! Eso, luego lo conocí? No, no, no! Te sorprendí? Yes! Jaja! Buena! Voy a iniciar! Pensé que el narrador te iba a decir algo eso sí! No! Total Secret! Ya, vamos para el final mascuático? Para terminar esto? Final mascuático? Si! Para poder terminar esto de una vez? Todavía no hemos visto el final mascuático! What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room! Perhaps it's simply Mr. Memo! Tata, tata... Este es el último chiquillo! Después de esto terminamos! Y los invito amablemente a que compren el juego si es que no lo tienen! O lo jueguen si es que ya lo tienen! Porque es muy bueno y quedaron muchos secretos que nosotros no pudimos mostrarles en este capítulo! Ademas! !!! Destinyidoidoido! ¡Chicos! yardrian Ademas! Nada... ordenadores fidelos No! Todos Wow Ok Secret, secret Secret, secret ¿Cara eso con la puerta? Sí Secret, secret Secret, secret Creo que que si llegan por este camino y le hacen caso y llegan por la puerta roja van a llegar a un final terrible y bacán pero no lo han podido mostrar Poder me intentar meterse al closet de limpieza, pero quedarse dentro un buen rato es otro final que les puedo mostrar ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Sigret! 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 ¿Qué es esto final ya lo vimos? Tienes que ser la persona que ha hecho esto para acercarte a ella si puedas realmente poner tu fe en el otro ¿Qué es lo que haces normalmente? porque este final me costó a pillarlo ¿Qué haces? ¿Contestar el teléfono? ¿Es como la asociación más lógica? Ajá aparte el navegador te invita a hacerlo pero igual en este en este en este juego nos vemos aguanta que podemos pero tú eres un ser humano pensante que puede hacer otras cosas no estás a la versión del juego ya recorres encuentras ves que el teléfono tiene un cable ya el cable está enchufado los enchufas no 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 bueno No, 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 no. Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How have I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. What? I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you've made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense. And at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought and provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, My goodness, is it 4 or 30? I'm supposed to be having a bad sack and crack. Practice. Ok. ¿Quieres que no sea real? Excellent. Making choices on a regular basis is the best part of a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant. And the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Oh, welcome back. What? You haven't noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradictions, but not to worry. Now that you're probably informed on good decisions, you can't wait to revisit a choice you made just a few minutes ago. And to see what the correct thing to do would have been. This way, please. Ok. Ha tomado la decisión correcta. Chauvisos, chauvisos. 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 Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and to the edge. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. If we can't wait to go home as soon as possible, before the narrative contradiction gets any worse. Y... ¿Pero le tiene un café solo de fuga? ¿Cierto? Y... 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 Ah... Se escucha con eco alabio del juego, ¿por qué estará? Almost there, you'll take the door on the left, back to the correct ending of the storyline and resolution once again, and you'll be hell free in the real world. Y aparte la voz del señor Kevan, es hermosamente ecoable. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.